entonces voy a compartir pantalla y ya está bien entonces te voy a dar como las ideas para continuar el que pueda, puede ir montando el taller 3 al whatsapp para yo verlo ahorita el 10 lo resolvimos, si el 10 lo resolvimos entonces muchachos el punto 11 que dice nos preguntan a ver que aquí hay un comentario nos preguntan es correcto el siguiente razonamiento y el razonamiento dice la integral desde menos 2 hasta 2 de 1 sobre x es igual al logaritmo de x en valor absoluto evaluado en 2 y en menos 2 y eso sería logaritmo de 2 menos logaritmo de menos 2 y eso nos dicen que es igual a 0 entonces muchachos aquí simplemente si ya vuelvo a enviar el link de whatsapp o el que lo tenga por ahí más fácil a la mano lo puede reenviar por acá aquí lo que tenemos que mirar es que el proceso si está bien hecho entonces la integral de 1 sobre x es logaritmo pregunta es logaritmo es logaritmo muy bien esa es una de las integrales de tabla entonces sencillito no bueno aquí hay otra cosa que Eric tiene razón 1 sobre x bueno primero que todo la integral de 1 sobre x si es logaritmo de x pero que pasa la integral se aplica para funciones continuas o discontinuas pero partiendo la integral en los intervalos donde es continuo ¿qué pasa? en menos 2 a 2 1 sobre x no es continua ¿por qué? porque el intervalo menos 2 a 2 incluye el 0 y recuerden que 1 sobre 0 es una indeterminación o sea esta función no existe en el punto 0 recuerden que 1 sobre x tiene esta forma en x igual a 0 es una asíntota vertical entonces en x igual a 0 esa función no existe por lo tanto esta integral no se podría aplicar por lo tanto pues de una vez si saben eso de continuidad esto es falso ¿por qué? pues por eso que acabamos de explicar de que 1 sobre x no es continua en 0 ¿y qué pasa? logaritmo tampoco lo es porque la función logaritmo empieza en 0 y crece hasta el infinito o sea logaritmo de x el dominio de logaritmo de x es válido para todas las x mayores a 0 una pregunta como muy de diferenciar entonces ya con esto pues comprobarían de que el razonamiento no es lógico Juan me preocupa que no sepa esto de continuidad es continua hasta estas alturas pero bueno eso es mi diferenciamiento lo explico aquí para ver si una función es continua la tienes que mirar en el dominio eso espero que tengas claro que es el dominio de una función eso lo había dicho pues les había dicho como que hay que tenerlo claro ¿cómo se puede ver gráficamente? ¿dónde hay huequitos? si una función tiene viene así y luego comienza otra vez por acá entonces uno dice que esta función es discontinua en este intervalo ¿por qué? porque no hay función en este intervalo no sé digámoslo AB en el intervalo AB esta función no es continua vea que no hay función si usted sube no se encuentra la función y si baja tampoco o sea es discontinua en este intervalo ¿qué pasa? habíamos dicho que la función siempre se me pierde el lápiz habíamos dicho que uno sobre x es esta función si usted lo grafica en geogebra o se las debe saber por cálculo diferencial uno sobre x se vuelve así en total en x igual a cero entonces esa función no está definida en ese punto por lo tanto no es continua en ese punto en ese intervalo por lo tanto eso sería falso entonces espero que este punto haya quedado clarito continuemos en el 12 nos dice sea un número en el intervalo cero a uno o sea a es un número real entre el intervalo cero a uno puede ser cero punto uno cero uno cero punto cinco cero punto nueve cualquier número en ese intervalo y nos dicen que definamos esta función aquí no la definen esta es una función por tramos nos dicen que es a al cuadrado en el intervalo de cero a a y a por x en el intervalo desde a hasta u me voy a hacer aquí una grafiquita en el taller utilizamos mejor el taller entonces tenemos el eje y nos dicen que es a al cuadrado a al cuadrado es simplemente esa coordenada digamos que esto es a y esto es a si le damos al cuadrado al cuadrado quedaría por acá y eso es una constante entonces la constante se ve como una línea recta y viene desde el intervalo desde cero desde cero con puntico cerrado hasta el punto a con puntico cerrado y luego en el intervalo desde a hasta uno es a por x que es a por x es una una constante por x es una línea recta ¿qué pasa? nos están diciendo que a es un número entre cero y uno o sea un número positivo entonces sería con pendiente positivo o sea que es una recta de cero y en uno es con puntico abierto esa sería la gráfica de esa función para cualquier valor de a ¿listo? y nos dicen existe algún valor de a que verifica esta condición esta integral de cero a uno la integral de f de x igual a uno entonces aquí lo que tienen que hacer es buscar para qué valor de a entre cero y uno da uno ¿cómo se puede hacer eso? muchachos simplemente aplicando propiedades entonces ¿qué pasa? uno como es una integral de una función por tramos la podemos partir en dos o sea la integral de cero a uno de esta función por de x puede ser la integral de cero a y cuál es la función de cero a es a al cuadrado esto por de x más la integral de a hasta uno de la función en ese intervalo o sea a por x por de x ya que queda integrar es hacer estas dos integrales la integral de una constante recuerden que es la constante por x evaluada entre cero y a más la integral de x que la integral de x es nada más y nada menos que x al cuadrado sobre dos y eso evaluado en a y en uno y nos están diciendo que hay un valor de a para que eso de uno entonces igualamos esto a uno ¿qué va a pasar? ya simplemente tenemos que evaluar estos límites en estas expresiones y despejar a y en la que encuentren es ese valor que toma a para que la integral de esta función de uno ¿listo? ¿está claro este punto? solo tendrían que aplicar esta propiedad integrar evaluar en estos límites y despejar el valor de a excelente ¿por qué da uno? porque eso nos lo dicen en el ejercicio nos dicen ¿existe algún valor de a para que esta integral de cero a uno de la función nos dé uno? entonces ¿qué pasa? como es una función discontinua toca partir esa integral en dos en una parte de la función discontinua discontinua no una función pues por partes entonces la retiramos en la primera parte en la segunda parte en sus respectivos intervalos e integramos y igualamos eso a uno pues por la condición que nos están diciendo si nos dijeran que para que a o sea si nos preguntan ¿existe algún valor de a que verifique que la integral de cero no sé de cero a uno de esa función de cinco entonces ya lo igualarían con cinco y así y aquí lo que tiene que hacer es evaluar los límites en la expresión y despejar a porque va que aquí ya tienen una igualdad entonces pueden despejar a recuerden que es el de arriba menos el de abajo entonces continuemos para el trece en el trece nos dicen grafique la función continua tal que f de cero es igual a uno y cuya derivada de f' viene dada por la gráfica dos yo dije trece ah ya ya el punto de trece aquí la estoy muy puta caí el meme de curandero el de la película del negrito caíste si si muchachos estoy lento estoy cansado bueno entonces dice grafique la función f entonces digamos el punto catorce menos uno dice grafique la función f continua tal que f de cero es igual a uno y cuya derivada de f viene dada por la gráfica en esta gráfica simplemente es la derivada de una función y nos están pidiendo entonces que grafiquemos la función entonces si yo tengo las derivadas y quiero la función que tengo que aplicar si eric muy bien es una función lineal por partes como estamos viendo en el intervalo pero samuel nos dio la respuesta si nosotros recuerden esto es lo más importante del curso y es que la derivada y la integral son operaciones inversas es como la multiplicación y la división si yo multiplico una expresión por algo y luego la divido por ese mismo algo pues volvemos a la expresión original eso mismo hace la derivada y la integral si yo derivo perdón volvemos si yo tengo una función y la derivo obtengo f' y si esa f' la integro pues vuelvo a la función y eso funciona al revés si yo tengo una función y la integro obtengo pues una f mayúscula y si la derivo pues vuelvo a la f entonces aquí lo que nos están dando es que nos están dando f' pero f' viene por forma gráfica entonces ¿qué podemos hacer? integrarla al integrarla vamos a obtener la función que es lo que nos están pidiendo nos dicen que grafiquemos la función f esperen que está tocando mi gatita la puerta esperen ya esperen Luna ¿sabes? 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 disculpe a ver entonces ¿qué? la función entonces nos están pidiendo que grafiquemos la función cuando tenemos los datos de la derivada entonces ¿qué tenemos que hacer? integrar esa derivada y esos valores van a ser los valores de la función y nos están diciendo que es continua y que tiene una condición que la función en cero vale uno entonces el primer paso es que la función en cero en cero tomo un valor de uno ya como obtenemos los restos de puntos integrando integremos esas derivadas recuerden que como tenemos estoy en el pdf listo como tenemos una gráfica la integral de menos cinco a dos a menos dos la podemos ver como un área donde la base es uno dos y tres y el alto es uno y dos entonces podemos calcular el área el área de un rectángulo es base por altura dos por tres seis entonces ¿qué nos quiere decir? que la integral desde el punto menos cinco hasta el punto menos dos vale cuánto? seis perdón la función la función desde el punto menos cinco hasta el punto menos dos nos vale seis o sea desde menos cinco hasta menos dos toman estos valores de seis vienen por acá hasta menos dos ¿qué tenemos que hacer? lo mismo para los otros puntos desde desde menos dos hasta uno calcular esa área y hay que tener cuidado con estos puntos cerrado o abierto esos mismos puntos los va a tener la función listo entonces simplemente sería hacer ese ejercicio de calcular las áreas y ese sería el valor o mejor dicho la imagen de la función f Isabela si tú planteas la integral por ejemplo la integral desde menos cinco hasta menos dos de f' de x por de x ¿qué pasa? esto te va a quedar como la integral de una derivada es la función entonces acá es la función evaluada en menos cinco y menos dos pero ya no vas a tener cómo conocer estos valores porque no conocemos a f a f la queremos conocer entonces te te complicarías exacto sí como está planteado este ejercicio si solo sería calcular el área de los rectángulos y esos serían los valores no, no aquí no los tienen que sumar si lo suman van a obtener por así decirlo la suma de toda la función lo que nosotros queremos es armar una función por así decirlo esto y estos puntos de acá recuerden que la función está armada por muchos punticos esos punticos los determinamos como el área en dicho intervalo listo entonces no no las tienen que sumar tienen que mirar es cuánto da el área en un intervalo por ejemplo en el intervalo menos cinco menos dos nos dimos cuenta que es seis entonces la función en ese intervalo desde menos cinco hasta menos dos vale seis listo muchachos así sería y ya van sumando los intervalitos pues graficamente no, no vayan a sumar todas las áreas porque no no van a encontrar lo que les está pidiendo el ejercicio entonces continuemos el punto catorce nos dice en la figura tres ¿cuál es la figura tres? esta se muestra la gráfica de la función g que va desde cero hasta ocho en los reales y nos dicen que hay otra función que va en el mismo intervalo y está definida por esta expresión entonces nos están pidiendo encuentren los valores de f en cero en dos en tres en menos uno y en menos dos ¿qué tenemos que hacer? es integrar esta expresión entonces aquí vuelvo al tablerito nos están dando esta expresión f de x es igual a la integral de dos a x de g de t por de t listo ¿qué pasa? nosotros queremos encontrar cuánto vale por ejemplo f de cero entonces para encontrar f de cero simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar donde estén las x en la función la x por cero o sea f de cero va a ser ¿quién? va a ser la integral desde dos hasta cero de g de cero por de t listo ¿y esto en qué se resumen? ah no ojo aquí está t de t perdón ahí no hay x g de t en mirar en la función g ¿cuánto vale la integral de dos a cero? recuerden que nosotros podemos invertir estos límites multiplicando por menos la integral desde cero a dos de g de t de t entonces nos venimos para la gráfica y miramos aquí es la función g y vamos a mirar cuánto es la integral desde cero hasta dos de esta función entonces la integral de cero a dos va a ser desde el punto cero hasta el punto dos es simplemente esta área esta área ¿qué pasa? esa área simétrica son dos rectángulos simétricos y digamos que esta área es positiva y esta área es negativa entonces cuando yo calculo esa integral pues cuando hagan el ejercicio esto es base uno y esto es altura uno esto es base una y altura dos cuando calculen la integral de g en el intervalo cero dos se van a dar cuenta de que esa integral da cero entonces la función en cero da cero a ver listo entonces hagamos otro de los ejemplitos que dicen ahí nos dicen no sé f de tres entonces es el mismo ejercicio donde esté la x en la expresión de la función f de x ponemos el tres entonces ya no sería la integral de dos a cero sino la integral de dos a tres como gt lo tengo como gráfica pues nos venimos a la gráfica de gt y buscamos ese intervalo están diciendo que el intervalo cero tres perdón dos tres que sería este dos tres y ahí sí calculamos esa área entonces esta área sería base uno altura dos ojo esta figura que les está saliendo aquí como se llama esa figura geométrica alguien se sabe el nombre un trapecio un trapecio muy bien lo voy a dibujar horizontal ay tan derecho bueno ya no tan derecho el trapecio tiene esta forma donde tiene una base grande una base pequeña y por aquí tiene una altura h entonces aquí la base grande es dos uy que es un número tan feo es dos que sería la distancia de acá la distancia pequeñita la b pequeñita la tienen que aproximar entonces sería 1.7 1.8 aproximadamente la aproximan obviamente este punto es aproximado y tiene una altura de 1 entonces simplemente aplican la formulita del trapecio del área del trapecio que esa no como es que era b grande más b pequeña sobre h googlemosla a ver que no recuerdo por h sobre 2 por h sobre 2 y todo esto sobre 2 aquí simplemente calculan esta área y ese sería el valor que toma la función en el punto 3 entonces muchachos eso es lo que tienen que hacer para todos estos valores que le piden f de 0 ya lo calculamos calculan f de 2 f de menos 1 y f de menos 2 simplemente tienen que hacer donde esté la x acá reemplazar por esos valores y calcular esa integral como la integral de esta función es una función por gráfica simplemente se resume en calcular el área y nos están preguntando también que en que dominio es la función creciendo y en que dominio es decreciendo entonces eso como lo podrían calcular muchos si tienes alguna idea derivando si me gusta la idea de Isabela si ustedes derivan esta función y por el criterio de la primera derivada pueden saber en que intervalo es creciente o decreciente ya saben que para derivar esta expresión tienen que aplicarla aquí en el laboreto en la parte de la integral el teorema fundamental del cálculo entonces hagámoslo rápidamente entonces la derivada de f de x es simplemente derivar esa integral por teorema fundamental del cálculo esto se resume en evaluar en la función g por x multiplicar por la derivada del límite de su superior que es la derivada de x es 1 entonces queda igual que va a pasar aquí nos está consiguiendo que la derivada de f es la función entonces simplemente va a ser los mismos intervalos donde el criterio de la primera derivada decía que donde f sea positivo es que la función está creciendo y donde f sea negativo es que la función está decreciendo entonces aquí lo que tenemos que mirar es donde g es positivo y en el intervalo donde g sea positivo entonces f crece entonces f de x crece y donde g de x sea negativo f de x decrece así de sencillo decrece listo sencillito y bueno que pereza ah bueno el 15 en el 15 nos dicen calculo los siguientes límites con asistencia a esa operación de Wolfram si quieren hacer eso el Wolfram no les va a aportar mucho para para el parcial aparte el ejercicio está muy complicado para hacerlo a mano este ejercicio si o si tocaría hacerlo en Wolfram si lo hacemos a mano nos gastamos una hora más o menos en el 16 nos están pidiendo lo mismo calcules esas integrales indefinidas esas integrales ya aquí es más más aplicar identidades por ejemplo que uno más tangente al cuadrado eso es secante creo que secante al cuadrado ya les comparto una tabla de derivados de identidades a ver sí es secante no Sebastián lo que pasa es que estos talleres son de los de los semestres virtuales no los corrigieron y en los virtuales evaluaban más que todo Wolfram entonces no no le prestamos acá como mucha atención a esto entonces serían como más si estuviéramos los virtuales pero ya estamos presenciales presenciales toca es vallar este si está bueno de que lo hagan a mano muchachos aquí simplemente es derivar derivar esas funciones por el teorema fundamental del cálculo donde estén las t's de la función reemplazan por x o mejor dicho por la función del límite superior y multiplican por la derivada de esa función entonces yo creo que ya estos ejemplitos están sencillos el 20 dice sea f una función de rr continua definida continua y defina esta derivada f la derivada de fx o mejor dicho defina esta función f mayúscula como la integral de esa función continua suponga que existe una constante k mayor a 0 tal de que la función en x menos la función en y sea menor que k por el valor absoluto de esa diferencia esto se parece mucho para los que vieron geometría vectorial a esta desigualdad de de caucho se parece mucho a eso para todo x y pertenece un real de un ejemplo una función esto es una demostración si quieres la hacemos lo menos pero muchachos aquí los ejercicios importantes son los que expliquen importante y cosas que aprendimos de este taller que es la función suelo la techo y muchas propiedades de las integrales que ya iremos aplicando bueno en donde desde vaciencia de morbo es que rico hay una forma de hacer como un resumen de todo tipo de escena si Sara ya mismo se las voy a compartir de menos un minutico ya les comparto toda esa información para esto porque está así para los que están en el grupo de whatsapp ya les mando eso no me chismos en el guardar leer más voy a dejar de compartir con marito stop ya les voy a enviar para los que no están en el grupo este no se deja copiar creo que ya se copió se está mandando mucho muchos comentarios buenos me gusta mucho el humor de este tipo entonces voy a enviar el link y no no tienen que ser lindos para entrar y ya les voy a enviar todo el material le voy a enviar el resumen del primer parcial ahí están los créditos de ese resumen si no les gusta yo les mando el mío pero me parece que el de esta pelada que me imagino que ya agradó está bastante bien entonces entonces voy a enviar ese por whatsapp entonces documentos bueno entonces llegamos a ese momento de mierda donde tienen que resolver la encuesta ya mientras yo voy enviándole todos esos archivos muchachos para los que están primera vez por acá cómo les ha parecido el taller hasta el momento estoy explicando las ideas de los ejercicios muy por encimita porque la idea es continuar por reglas de integración empezar con sustitución y partes listo entonces espérenme busco ese link de la encuesta que siempre se me olvidé de guardar y no me va a tocar buscar este nombre ay dios para los que no me conocen soy Juan Felipe Pérez Vera estudiante de ingeniería eléctrica y bueno denme en un minutico ya les envío eso y les envío la encuesta que eso si o si toca hacer la encuesta para que no sigan abriendo estos espacios y les voy contando para los pesioneros más tarde como tienen el parcial el 17 de septiembre durante esa semana quiero hacerles un simulacro simplemente pues para los que quieran y puedan donde nos vamos a reunir en un espacio de la universidad y yo les voy a pasar una hojita con un parcial viejo probable que sea por ahí del 2018 2019 y ustedes los van a resolver haciendo de cuenta que están en el parcial ustedes solos contra el parcial la hojita lápiz borrador y sacapuntas y la idea es que se reten lo hagan a conciencia para que se den cuenta de de que les está faltando para que repasen durante esa semanita entonces simplemente esa es como la idea durante esa semana del 12 hacerles un simulacro para los que quieran puedan yo les saco las copias nos reunimos lo hacen bien juiciosos y yo trato de calificarlos para para que vean más o menos cómo estarían para ese parcial entonces ah bueno también podría hacerles dos tanditas no cualquier 500 no es que las copias valen mil ya lo voy a enviar ya voy a enviar el resumen que por ahí ya están acosando muchachos paciencia manejemos la calma integral cálculo integral uno ahí está un resumen ahí los créditos están para la muchacha no me acuerdo se llama Ana creo es un resumen muy detallado incluso creo que tiene unos ejemplos si no me dicen yo les paso mi resumen propio y bueno muchachos los de las copias a mi les chiste tranquilos yo no soy como los del antiguo gobierno entonces ay para los que apenas están uniendo los voy a enviar el documento acceso rápido descarga ah muchachos por favor pueden ir respondiendo la encuesta que envié ahí al chat del grupo de cómo les va apareciendo para que después no se olviden o sea muchachos quiero saber qué les parece esa idea la de hacer un simulacro voy entonces a tratar de buscar un salón sino que para prestar el salón es mero pedo entonces no sé si lo hacemos en la terraza del 14 o nos vamos para la es que la biblioteca mantiene muy llena y muy ruidosa nos podemos ir por cualquier lado donde hayan meses y por favor el que sepa hacer encuestas bien eh 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 mariana encierra para todos felipe que pedo el 19 bueno ya miré el que sepa hacer encuestas me escribí ahorita por favor para hacer la encuestica de qué día y a qué hora les queda más fácil a la mayoría o si no trato de hacerlo en dos tandis pero pues esa es la idea espero pues que les guste bastante la idea y que salga bien entonces ya voy a continuar el punto 19 8 yo voy a poner el 19 si fx es esto ok bueno bueno voy a explicar aquí el 19 que el 19 me los salté compartamos otra vez muchachos el ejercicio 19 está muy bacana y los reto para hacerlo alguien me había dicho como de que al final les dejara ejercicios propuestos para que ustedes lo realicen entonces lo que vamos a hacer es que les voy a dejar ese ejercicio les voy a dejar la idea y traten de hacerlo y en el taller de mañana lo resolvemos de primeras entonces lo que nos están diciendo es que si f de x es esta integral la integral de 0 hasta seno de x de esta expresión y g de y es otra función porque f de y y también va a depender de quién la función es la integral de 3 a y de la función f de x entonces nos están pidiendo que calculemos la segunda derivada en el punto pi sextos entonces ¿cómo vamos a proceder acá? primero que todo vamos a necesitar cuánto vale la función f de x o sea una expresión formal ¿por qué? porque vean que g de y depende de f de x entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar f de x para derivar f de x lo derivamos pues por el teorema fundamental del cálculo donde esté la t reemplazamos el seno de x y multiplicamos esa expresión por la derivada de seno de x entonces f de x quedaría como la raíz cuadrada de 1 más seno de x al cuadrado y toda esa raíz multiplicada por la derivada de seno que es coseno y esa sería f de x ya teniendo f de x la reemplazamos aquí en la integral de g y ahora sí empezamos a derivar g de y entonces la primera derivada de g de y sería por teorema fundamental del cálculo y luego ya les quedaría una expresión por así decirlo lineal sin integrar y luego volverían a derivar eso y luego evaluar en pisextos pues creo que la idea está ahí simplecita listo para Mariana creo que era la que había decidido que me había preguntado de la idea entonces muchachos para los que quieran traten de hacer este ejercicio y mañana lo miramos de primerazo la verdad está muy bacano parece de parcial me lo salté y si y bueno voy a descargar el taller 3 y empezamos el taller 3 el taller 3 ¿en qué tema empieza? sustitución es que esos son los ejercicios que me gustan resuelva estas integrales y si a ver bueno 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 taller 3 excelente ah no incluso este taller está fácil nos están diciendo y una vez el cambio de variable a ver listo Sara si quieres bueno eso ya dentro de la raíz no se puede simplificar porque sería 1 más 1 al cuadrado de x esa identidad creo que no no existe la que no si fuera un menos sí pero no eso es más si quieres mira la forma de simplificar pero no sería necesario ¿qué pasa? que ya la derivada segunda de g de x de g de y se hace un poquito largo pero no no está imposible muchachos el ejercicio que se parece al parcial es el 19 del taller 2 voy a compartir pantalla otra vez es este ejercicio este se parece a parcial pues yo siendo profesor incluso lo pondría lo guardaré para cuando sea profesor pero no va a haber integral entonces por si algo entonces taller 3 muchachos taller nos dice encuentre las siguientes antiderivas según el cambio el nombre antiderivas nos hace simplemente alusión a la integral listo comentarios comentarios ya quiere rajar no yo no sería de los imposibles yo calificaría lo justo si no estudio baila y sí pero bueno yo doy clases desde que estaba en el colegio yo estaba en onzileado a los de noveno clases yo incluso me debieron haber pagado pido se aprovecharon de mí bueno empecemos con el primero del taller 3 nos dice encuentre las siguientes antiderivas según el cambio sugerido bueno nos dicen en el primero la intenta sí dime perdón ¿sabes qué temas incluyen en el taller 3? el chi incluye por aquí viendo calcule sustitución pues propiedades que es así no las tenemos que ir aprendiendo las propiedades de la integral y a ver qué más veo por acá de momento he visto sustitución y partes nada más sustitución e integración por partes que pereza esos talleres de verdad que esos talleres los complicaron tan feo esto antes no lo definí y están muy largos antes solo eran 10 puntos de los bonos bueno empecemos muchachos entonces para resolver las integrales obviamente integrales muy fácil como por ejemplo la integral desde x y hay otras más complicadas como por ejemplo este caso entonces qué pasa yo también cobro Sebastián eso fue cuando estaba más pequeño que me dejé mangonera entonces dice entonces cuando las integrales ya tienen una función más complicada tenemos que recurrir recurrir a otros métodos para resolver esa integral uno de los métodos es el método de sustitución que consiste el método de sustitución en hacer más o menos un cambio en hacer un cambio de variable para convertir esta expresión que es un poquito complicada en una mucho más sencilla que sea una integral de tabla o que simplemente sea simplemente más sencilla de de resolver eso es simplemente el método de sustitución entonces en este caso nos están diciendo que haga esta sustitución pero ustedes no creo que en el parcial le van a decir ah haga esta sustitución no ustedes tienen que mirar cuál es la sustitución que tienen que hacer para eso simplemente tienen que tener un poquitico de imaginación y mirar que cuando hagan a esto esta sustitución que se les puede simplificar entonces empecemos estos de ejercicio de sustitución se resuelven simplemente rayando ¿qué es la integral de tabla Sebastián? la integral de tabla es como por ejemplo integral de 1 sobre x esta simplemente se la tienen que saber que es lo de x es como las que se tienen que aprender o sea que son sencillas y están en una tabla en el libro incluso creo que por ahí se las comparten en las notas que son integrales que ustedes no tienen que demostrar la solución ustedes durante el parcial no tienen que decir cómo van a la integral de 1 sobre x y lo de 1 x no simplemente ustedes dicen de 1 por memoria o para los que están viendo teoría termodinámica con el loco de mamaria ¿listo? entonces ¿cómo se procede en un ejercicio de sustitución? el ejercicio consiste en pasar de una variable x o una variable u para hacer eso pues donde esté coseno de x vamos a poner la u recuerden que en este ejercicio nos están dando esta sustitución traten de hacer ejercicios en los que ustedes tengan que proponer esa sustitución o sea en la que no se las den sino que ustedes tengan que pensar cuál tienen que hacer para esto entonces también tendríamos que cambiar el diferencial de x o un diferencial de u para eso vamos a derivar u entonces la derivada de u respecto a x es la derivada de coseno de x ¿cuál es la derivada de coseno de x muchachos? menos 0 no de x listo y como nosotros necesitamos reemplazar el de x voy a despejar de x de esta expresión entonces el de x bueno lo voy a hacer paso por paso porque no se me pongan aquí empezando el de u va a ser este de x que está multiplicando pasa a dividir entonces esto va a ser menos seno de x por de x listo entonces entonces ¿qué va a pasar? ya podemos hacer la sustitución entonces la integral la podemos reescribir donde esté el coseno de x voy a poner la u entonces vean que queda un coseno de x entonces ahí voy a poner la u ¿qué pasa? ese coseno de x estaba al cubo entonces también voy a elevar la u al cubo ¿qué pasa? donde esté menos seno de x voy a reemplazar por de u ¿qué pasa? yo tengo aquí seno de x de x pero no tengo el menos entonces para meter ese menos simplemente voy a multiplicar todo por menos y ya con toda tranquilidad si puedo meter el de u o como aprendí yo despejando el de x es más fácil si ustedes despejan el de x pasa toda esta expresión a dividir el de u o sea de u sobre menos seno de x entonces donde esté el de x reemplazan esta expresión entonces quedaría de u sobre menos seno de x y se cancelaría ese seno de x con este seno de x y me saldría este menos entonces al hacer la sustitución nos queda esta integral mucho más sencilla menos u al cubo por de u vean que ya esta integral es una integral mucho más sencilla ¿cuánto a esta integral? menos ¿quién me dice cuánto a esta integral? muchachos no se pueden dejar confundir con las variables la integral de u es la misma integral que x a la 3 por así decirlo esta frase la van a escuchar mucho las integrales que las integrales las variables son mudas o sea la integral de u es la misma integral que x no se dejen confundir si les cambian el nombre es normal que en un parcial no les den las x sino las y y he visto mucha gente que si le cambian la x por otra letra se dejen confundir entonces no se dejen confundir es lo mismo entonces la integral de menos u a la 3 es menos u a la 4 sobre 4 más u ¿qué pasa? como nosotros hicimos una sustitución nosotros tenemos que devolver esa sustitución ¿cómo nos devolvemos entonces esa sustitución? que donde esté la u ponemos coseno de x o sea devolvemos el paso que habíamos hecho entonces nos quedaría menos coseno de x a la 4 sobre 4 más e y esa sería la integral de coseno al cubo de x por seno de x ven es más no es tan difícil a veces lo difícil es saber qué sustitución hacer pero en este caso nos la están dando entonces aquí si no nos dieran la sustitución ustedes simplemente se hubieran imaginado de que si cogían a coseno la derivada de seno perdón la derivada de coseno me aparecería otro término de seno que los cancelaría o sea estos ejercicios es de rayar de hacer bastantes ejercicios sencillitos para coger ese truco de saber qué sustitución hacer entonces esta sería la idea hagamos el el b muchachos ¿claros hasta acá? díganme sí no cállese ¿cómo vamos? excelente Luis bueno esperemos que Luis entienda mejor la idea con este ejercicio que vamos a hacer si no le explico un poco Sara eso es lo difícil de estos ejercicios en este caso no los están dando aquí estoy compartiendo pantalla vea que en este caso nos están diciendo que u en el ejercicio era u igual a coseno y en el b es u igual a esto ¿qué pasa? la idea es que a nosotros no nos digan cuál es la sustitución sino que nosotros tengamos que buscar esa sustitución y a veces eso es lo difícil yo no les puedo decir como un método de que ah bueno entonces si tienen esta expresión hagan esto si tienen esto otro hagan esto otro no así no funciona es simplemente como de no es que les toca hacer ejercicios no se van a poner pues a hacer 100 si ustedes entienden con 3 ejercicios la idea bien háganlo con los que crean que aprendieron ¿por qué? porque eso si toca practicar mucho como con cual u acoger ¿qué es lo que pasa? eso se puede mecanizar ustedes van a hacer un ejercicio enfriéntense sean valientes y enfriéntense ustedes solitos contra un ejercicio y yo sé que el primero va a ser un poquitico difícil pero háganlo y luego hagan otro y ese otro va a ser más fácil se los aseguro que va a ser más fácil o sea se deja mecanizar pero eso pues hay que practicar los retos sean valientes y no se dejen llenar de miedo en el B nos dicen de T sobre 1 más 6 T a la 4 voy a hacer a la T mejor que T mayúscula porque no se me confunda con el más T y nos están diciendo que haga la sustitución U 1 menos 6 T listo no Sebastián el liata es simplemente para partes el liata no funciona para sustitución Sara el resultado es menos coseno por la integral de seno no 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 es que se juntaron las cosas Sara la respuesta de la era menos coseno a la 4 más E listo es que se me había pegado el otro proceso que había hecho por acá el liate muchachos todavía no vamos por allá el liate es es para para integración por partes ahorita lo vemos como utilizar mientras tanto hagamos este ejercicio tenemos que resolver esta integral haciendo esta sustitución para hacer la sustitución derivamos U en ambos lados entonces sería la derivada de U respecto a X en este caso es respecto a T porque cambiaron las T por X entonces sería de U de T igual a la derivada de la derecha respecto a T ¿cuánto da la derivada de la derecha? 1 menos 6T ¿cuánto da? da 6 sí esta es la respuesta del ejercicio anterior menos coseno a la 4 de X más 0 ya no la vuelvo a decir si no háganla ustedes solitos entonces sí la derivada del lado derecho la derivada de 1 menos 6T es 6 menos 6 ojo con el menos sí sobre 4 gracias y vamos a despejar el de T entonces el de T es de U dividido menos 6 ¿está claro cómo despejamos de T muchachos? lo hice derechito bueno entonces de U este de T pasa a multiplicar al otro lado entonces sería menos 6 por de T y para despejar el de T pasamos esto que está multiplicando a dividir entonces nos quedaría de U sobre menos 6 igual a de T listo entonces ya derivamos de U y obtuvimos de T entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer la sustitución en este integral donde esté esta expresión reemplazamos a la U ojo aquí me equivoqué aquí es un menos un menos y donde esté el de T reemplazamos a de U sobre menos 6 entonces hagamos esa sustitución donde esté el de T reemplazamos de U menos 6 o sea de U menos 6 sobre porque todo eso está sobre 1 menos 6T al cuadrado pero 1 menos 6T es U es la sustitución que me están dando entonces aquí voy a poner la U y como 1 menos 6T está a la 4 entonces queda U a la 4 y reescribo esto más bonito pues por regla de la orejita nos va a quedar la integral de de U sobre 6U a la 4 entonces en sí nos va a quedar la integral desde de menos de U sobre 6U a la 4 esta integral ya es mucho más fácil casi todas las integrales que se resuelven por sustitución es para llegar a una de las reglas X a la N entonces recuerden por propiedades de los exponentes yo puedo decir que esto es menos U a la menos 4 sobre 6 todo esto por D1 hasta aquí estamos claros muchachos simplemente lo que hice fue reemplazar las sustituciones que encontramos aquí simplificamos un poquito y aquí aplicamos una propiedad de los exponentes para llegar a esta expresión ¿Listo? muchachos vamos bien Luis Carrillo se perdió ¿Dónde? en lo último muchachos hay una una propiedad que dice que si usted tiene 1 sobre X con exponente 1 usted lo puede reescribir como X a la menos 1 o si tiene exponente 4 abajo lo puede reescribir como X a la menos 4 ¿Qué pasa? nosotros tenemos en este caso 1 sobre U a la 4 entonces por propiedad de los exponentes yo puedo subir ese U a la 4 al numerador pero poniéndole un menos al exponente o sea U a la menos 4 esa simplemente fue la propiedad de los exponentes que utilizamos de acá a acá y llegamos a menos U a la menos 4 sobre 6 ¿por qué llegamos a esto? porque la integral es mucho más sencilla recuerden que la integral de X a la N es X a la N más 1 sobre N más 1 entonces el menos un sexto queda igual menos un sexto eso es una constante entonces se puede sacar y la integral de U a la menos 4 sería U y al menos 4 sumarle 1 menos 4 más 1 menos 3 y dividimos eso por ese resultado o sea por menos 3 entonces menos por menos nos da más y dividimos por 3 y ya esto nos quedaría como ojo no se les olvide la más c el más c nos queda por integral indefinida podemos reescribir esto como U a la menos 3 sobre 3 por 6 18 más c muchachos pero entonces les pregunto acabamos de resolver la integral o no o todavía que nos falta que nos falta volver a la variable exacto volver a la variable original vea que nos están pidiendo es la integral cuando esa función es en términos de T aquí estamos en términos de U entonces como nos devolvemos de U a la menos 3 sobre 18 más C a las T donde esté la U reemplazamos esa sustitución que dijimos al principio donde U es 1 menos 6 a la T entonces reemplazando U por U al U por 1 menos 6T nos va a quedar 1 menos 6T a la menos 3 sobre 18 más C y aquí acabaríamos de resolver esa integral Juliana que pasó con el menos que aquí teníamos menos 1 sexto sobre menos 3 entonces menos por menos nos da más listo entonces aquí ya acabaríamos de resolver la integral ojo ustedes también pueden simplificar vean que como tienen exponente con un menos lo pueden poner positivo pero abajo o sea como 18 1 menos 6T a la 3 más C esa sería la respuesta listo muchachos hay alguna pregunta como ambos me sacó la garganta el agua es lo mejor del mom preguntas muchachos este es el mom ahora es cuando excelente Luis David ¿qué pasó? propiedad de los exponentes por favor reempásenlas si ustedes tienen un en el numerador un exponente negativo ustedes pueden pasar toda esa expresión al denominador quitándole el menos entonces nosotros tenemos 1 menos 6 menos 6 por T a la menos 3 entonces si yo no lo quiero ver así simplemente la paso al denominador y le quito el menos al exponente entonces yo puedo reescribir esta esta expresión como 1 sobre 18 por 1 menos 6T a la 3 cualquiera de los dos está bien simplemente son dos formas como para que las vayan trabajando entonces aquí les voy a reescribir la propiedad si ustedes tienen un X a la menos A lo pueden reescribir como 1 sobre X a la A donde A es cualquier número o si tienen 1 sobre cualquier número 1 de X a cualquier número positivo lo pueden subir al numerador poniéndole el menos el exponente esta propiedad es muy útil muy útil de verdad aquí en integral vamos para el C muchachos ese símbolo esa letra griega me aparece por todos lados que pereza como es que se llama si creo que se llama si esperen googlemos acá letra griega si esa letra me ha mucho la idea si 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 esa letra griega es horrible nunca me sale muy fea igual que el ro me he pegado unas confundidas en teoría electromagnética por ese puto ro y en las físicas a veces ese ro muy malo y al profesor no le gustaba porque a ver no claro que ya lo he mejorado un poquito ro es como esta si es como un espermatozoito entonces voy a cambiar esa letra griega por x es lo más sencillo si por x a ver voy a intentar hacerla es como esta letra griega la voy a cambiar por x entonces nosotros tenemos que resolver el ejercicio de secante al cuadrado de 1 sobre x sobre x al cuadrado cuando ah bueno entonces y el cambio variable era x entonces vamos a poner mejor dicho u igual a 1 sobre x listo entonces esta es la integral que tenemos que hacer este es el ejercicio c del taller 3 simplemente cambié el nombre de las variables para que me quedara más sencillo entonces volvemos ya esto se vuelve muy repetitivo y me cae primer paso derivar el u entonces la derivada de u respecto a x es ¿cuánto es la derivada de 1 sobre x? logaritmo logaritmo de x ojo esa es la integral no esa es la derivada es la derivada ojo porque no se comunen con eso la derivada de 1 sobre x entonces voy a hacer esa derivada para que apliquemos esa propiedad la derivada de x de 1 a la x de 1 sobre x eso se puede reescribir mediante la propiedad que había hecho antes como x a la menos 1 y recuerden que la derivada lo que hace es que tumba el exponente y le resta 1 y reescribiendo esto con la misma propiedad nos va a caer menos 1 sobre x a la 2 entonces la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2 listo eso pues lo deberían saber y voy a despejar ah bueno aquí nos volvió el de x voy a despejar el de x el de x pasando este a multiplicar acá y el x al cuadrado a este lado con menos y todo nos va a quedar que el de x es menos x al cuadrado por de 1 entonces donde esté 1 sobre x voy a poner la u y 1 sobre x está aquí dentro del secante entonces nos va a quedar secante al cuadrado de 1 y donde esté el de x voy a reemplazar menos x al cuadrado por de 1 y reescribimos lo que nos queda faltando que pasa obviamente cuando uno reemplace el de x y la sustitución la hizo bien hecha se va a cancelar los demás términos y nos queda todo en términos de 1 entonces nos va a quedar menos secante al cuadrado de u de u por de u muchachos una manera de saber si ustedes hicieron la sustitución bien es que no les pueden aparecer más variables o sea si usted le queda por aquí por ejemplo esta x ya hicieron la sustitución mal ¿por qué? porque le tienen que cambiar todas las variables o sea tienen que quedar con diferencial de u y todo en términos de u listo entonces ¿cuál es la integral de secante al cuadrado? esa es una integral de tabla 1 más tangente cuadrado ¿no? no esa es la identidad solo tangente la integral exacto esta integral muchachos es de tabla de memoria mamaria de mamaria sabemos que esa integral es menos el menos es acá tangente de u y ya tenemos que devolver la sustitución entonces donde esté la u ponemos 1 sobre x entonces el resultado de esa integral nos va a quedar menos tangente de 1 sobre x y no se les olvide el más e listo vean que este no estaba difícil ya nos estamos volviendo más tesos en sustitución preguntas sugerencias hay muchachos porque no me han saludado no me han visto o se hacen los de la vista gorda el x al cuadrado no se repartería entre el seno y x al cuadrado entonces no se podría cancelar con seno Samuel no porque es un producto esto es un producto aquí hay un producto entonces donde estaba el de x reemplazamos menos x al cuadrado por de u entonces el de x estaba acá y ahí pongo menos x al cuadrado por de u como tenemos en el numerador x al cuadrado y en el denominador x al cuadrado los podemos cancelar bro cuando reemplazas la u el exponente creo que es negativo corrígeme si me equivoco cuando reemplazo la u no no esto era una flechita disculpen pero bueno esas boaitas que a veces escribo durante la explicación pero no era una flechita creo que a eso te referías Juan y Sebastián si ahí le respondió a a Gabriela esta integral es de tabla para demostrar esa integral se toca requerir a otros otros métodos esa simplemente es haga de cuenta que es una fórmula que la integral de secante al cuadrado es tangente listo y Sara nos dice en el documento que nos mandaste están estas integrales de tabla no están pero ya les ahorita les envío el pantallazo del libro que están las fundamentales listo que les iba a enviar yo les voy a enviar antes de que se me olvide unos documentos de identidades trigonométricas que los vayamos ahí teniendo escuela tablas y fórmulas de trigonometría ahí las envío por whatsapp un documento interesante H Sandoval yo los mando al grupo de whatsapp los que no estén por favor les envían el link por acá por ahí envío los horarios material y bueno cualquier cosa la reenvían por ahí muchachos y ustedes ayuden muchas gracias batman bueno continuemos en el punto muchachos la idea es que no solo me están viendo resolver integrales porque el que va a aprender más soy yo yo todavía sigo aprendiendo muchas cosas entonces la idea es que durante yo lo estoy haciendo se adelanten un poquitico o la vayan resolviendo o si ya lo resolvieron miren en que se equivocaron pero no se queden solo viendo otra manera que pueden hacer es verme hacerlas y luego cuando se pruebe la reunión háganlas ustedes si ustedes se quedan simplemente con lo de verme hacer integrales no van a retener mucha información a manera de consejo el ejercicio de nos dice la integral de coseno de raíz de x sobre raíz de x por de x y nos dicen haga u a raíz de x listo y pues lo mismo tenemos que resolver esa integral mismo proceso derivemos a u entonces la derivada de raíz de x 1 sobre 2 1 sobre 2 raíz de x excelente 1 sobre 2 raíz de x y de una vez voy a pasar el de x ustedes ya simplemente pueden hacerlo así directo el de u igual a la derivada de lo que esté a la derecha por de x listo entonces aquí lo voy a hacer como no reemplazando el de x sino mirar a que le falta esta expresión para completar ese esta expresión listo entonces aquí el truco ya no es reemplazar donde esté raíz de x por de u sino reemplazarla en un punto estratégico para eso va a reemplazar esta integral o reorganizarla la va a reorganizar como coseno de raíz de x por de x sobre raíz de x ¿qué pasa? nosotros vemos que esta expresión se parece a u se parece a la u ¿qué le falta? el 2 en el denominador listo entonces ¿yo cómo hago aparecer ese 2 en el denominador? se parece a de 1 tocaría multiplicar por un medio tocaría porque se parece a de 1 se parece a de 1 se parece al de 1 y aquí reemplazaríamos el u yo porque no recomiendo mirar este truco como lo explican la mayoría de los profesores porque a veces es como difícil saber por qué o sea no es difícil pero te puedes equivocar no sé multiplicando por el factor que falta para que sea igual al de 1 yo por eso despejo mejor el de x porque si tú despejas el de x ya vas a ver directamente que se cancela y que es lo que va a quedar entonces despejando el de x este denominador pasa a multiplicar o sea 2 raíz de x por de 1 entonces primero va a reemplazar el de x donde está el de x reemplazo eso entonces yo tenía esto coseno de raíz de x sobre raíz de x y donde está el de x reemplazo 2 raíz de x por de 1 listo entonces vea que aquí ya se nos va a cancelar esta raíz de x del denominador y esta del numerador ¿qué nos quedó? 2 coseno raíz de x por de 1 y ya sabemos que raíz de x es la u entonces nos queda 2 cos de u por de u entonces ¿cuál es la integral de coseno? recuerden que este 2 sale como constante ¿y cuál es la integral de coseno? seno seno muy bien entonces nos quedaría seno de u más c y hay que volver la sustitución entonces donde esté la u pongo ¿quién? raíz de x esto va a ser 2 seno de raíz de x más c listo así es como yo lo recomiendo reemplazando el de x cancelar un par de cositas y ya reemplazar la u o lo voy a hacer como lo hacen la mayoría de profesores y pues da lo mismo entonces yo voy a reescribir aquí como lo voy a reescribir ahorita coseno de raíz de x por de x raíz de x entonces nosotros vemos que esto se parece al de u que es lo que le falta el 2 en el denominador entonces yo lo que puedo hacer es que voy a multiplicar por 2 y a dividir por 2 listo porque si usted multiplica por 2 sobre 2 pues eso es 1 o sea no afecta la expresión y que es lo que pasa que todo este término ya si es de u entonces ahí es donde nos quedaría de u y 2 coseno de u listo entonces es otra manera pero pues da lo mismo entonces ya miran como cuál es la que más se les se les facilita muchachos claro estos ejercicios no están tan complicados nos están dando la sustitución entonces se vuelve muy mecánico no si está potente espérense en aquí que llegue no me entiendes no estudien estudien a su ritmo muchachos cuál es el problema que yo sé que la mayoría pues ojalá no fuera la mayoría pasaron diferencial raspadito porque eran con talleres entonces no aprendieron a derivar bien no saben cómo es una función continua no entienden el concepto de dominio y esas cosas pues ya se darían como como por vistas entonces aquí de pronto se les vuelve un poquito más complicado por eso pero no simplemente aprendan repasen cómo derivar y ya haz este ejercicio que acabé de hacer integral de arco tangente es de raíz de x pero no me pediste el favor Caterina me lo caja no venga hagamos el ejercicio se ve bacán es integral de tangente inversa amar y casar cotangente o tangente eso es me trabé que hace ese código que parte tangente inversa de raíz de x por dx miremos a ver con qué podemos resolver esta integral bueno y de una vez te digo creo que eso toca meterle un poquito de identidades o dice que de una vez es para resolver por sustitución Caterina porque aquí es con los dos con método de sustitución metal partes y sustitución ah no entonces ejercicio es de partes este lo hacemos más tardecito no recuérdame lo que es que si ya te iba a decir que no no parece sustitución solamente si es con partes pues ya es diferente en el ejercicio dos nos dicen que calculen las siguientes antiderivadas pero es que pues ahí no tenía como sentido que le dijeran use Wolfram porque usted mete esa integral y ahí mismo se la resuelve entonces muchachos ahora sí vamos a ver los ejercicios buenos que es cómo aprender a saber qué sustitución hacer aquí ya solo nos dan la expresión coseno de x sobre seno al cuadrado de x por dx entonces aquí es donde les pregunto qué sustitución piensan que es la adecuada cuál es la ventaja que si usted se equivoca en la sustitución no se va a morir alguien usted simplemente vuelve y empieza el ejercicio y ya cambia la sustitución entonces ¿qué hay que notar? bien si nosotros hacemos así a seno cuando derivemos seno nos va a aparecer coseno y ese coseno nos va a quedar en el denominador entonces se va a cancelar con este coseno arriba entonces hagamos lo que dijo primero que todo Juliana entonces u es igual a seno entonces la derivada de u es coseno de x por dx y despejamos el dx al dx sería igual a de u sobre coseno de x reemplazamos el dx entonces esto sería coseno de x por dx que de x es de u sobre coseno de x entonces se cancela este coseno con este coseno y en el denominador estaba seno de x pero seno de x es u entonces nos va a quedar u y todo eso estaba al cuadrado entonces nos queda u al cuadrado reescribiendo nos queda de u sobre u al cuadrado entonces ya ustedes acaban este ejercicio que esto es integral muy fácil tip la pueden subir como u a la menos 2 por de u e integra y luego devuelven la sustitución como ya practicamos bien los procesos de sustitución ahora lo que voy a hacer es armarles la sustitución y ya luego ustedes son capaces de resolver esos ejercicios de integral si no me paran claros de como se resolvió este ejercicio pues de como se inicia ya ustedes simplemente integran u al a menos 2 y devuelven la sustitución entonces la idea es ya que hago como clara para ir sabiendo como que sustituciones tengo que elegir es mirar que cuando yo derive esa sustitución que puede cancelar que entonces ahora vamos a ver como para que ejercicios con el b con el ejercicio b como que ejercicio es típico para aplicar sustitución los ejercicios como que uno dice ah eso de una sale con una sustitución es cuando ustedes tienen por así decirlo una expresión lineal elevada a la algo como este caso de 3x menos 2 a la 20 cuando ustedes tengan algo de esta forma sea 20 a la de x por 20 por x menos algo o más algo y una sale por sustitución porque ya vamos a ver y siempre van a elegir como sustitución a ese término lineal o sea que el que tenga es poner de 1 entonces hacemos 1 3x menos 2 y aquí está el por qué se elige cuál es la derivada de 3x menos 2 3 de x 3 de x 3 por de x entonces despejo el de x paso ese 3 a dividir entonces me va a dar de 1 sobre 3 ese es el truco que cuando usted deriva esa función con la de x exponente 1 simplemente nos va a aparecer una constante entonces ya ahí no pues no tendríamos como que mirar que cancela a quien sino que eso es como por así decirlo una sustitución más directa entonces donde donde esté 3x menos 2 reemplazo a la u entonces esto nos quedaría u a la 20 y el de x lo reemplazo por du sobre 3 y ya me quedó una integral muy sencilla que sería el 1 tercio pues sale como constante y la integral de u a la 20 es u a la 21 sobre 21 más e y devuelven la sustitución entonces donde está la u pongo 3x menos 1 entonces sería 3x menos 1 a la 21 sobre 3 por 21 que no me acuerdo cuánto es entonces ah bueno si es 3 por 2 6 y 3 por 1 63 más e listo ejercicio sencillo para toda la familia de muchachos como ambos va a parar que me quede sin aire y me duele la carga como amo bien hasta acá voy a reenviar la encuesta para los que no la han hecho a ver que la hice muchachos si alguien me ha escrito y no le he respondido discúlpenme pero pero últimamente me ha escrito mucha gente y se me olvida contestarle algo ah Sebastián ponga la de 8 a 10 que es que es como está programado el tallo de 8 a 10 no ojalá y no no yo tengo no entonces a ver si no está por acá chismos no 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 sino que me escriben mucho y a veces doy en varios entonces me escriben los de varios y también yo con mis materias pegadas tal semestre pesadito y a ver va incluso ahí me escribió alguien que si le podría ayudar con este ejercicio miremos a ver qué ejercicio envió pero ¿por qué se apenó? porque no 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 se escribió por aquí por el chat no Sebastián yo no he metido la única catedra que he visto fue hace como año y medio un año vi rayos de sol para días de judío una catedra y lo más de bacán sí escribí pero me ignoró esta es quien quien fue la que me habló Sara ay Sara que pena ya miramos ese ejercicio ah pero Sara que le están pidiendo en el ejercicio derivar o resolver la integral bueno ese ahorita lo miramos usted y yo muchachos Sebastián usted que carrera es ya le digo porque le estoy preguntando eso muchachos vea es que Sebastián eres de sistemas está bien que que cuca aprender a hacer job pero esa catedra prácticamente le sirve es a los de isomotecnia los de la facultad de ciencias agronómicas sí 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 la facultad de ciencias agrarias perdón porque incluso para usted meter esa cátedra o para ti bueno eso ni siquiera es una cátedra una libre elección para ti es una libre elección para los de zootecnia por ejemplo es una optativa incluso si tú la quieres ver tú tienes que ver primero microbiología y yo no creo que alguien de sistemas vaya a ver microbiología entonces muchachos hay que tener como conciencia de qué materias te van a aportar para tu carrera esa es como la idea de las libre elección porque las libre elección ustedes por ejemplo pueden coger como por ejemplo yo en eléctrica como yo me quiero volverte eso en alta potencia entonces cojo la componente libre elección materias relacionadas con eso o sea está bien que uno quiera aprender varias cosas de todos los temas por ejemplo aprender a cocinar deporte no sé cualquier cosa pero alguien de sistemas que meta yogur le está robando el cupo a alguien de ciencias agrarias que va a ser una inteligencia artificial que estudia el mundo y que haga yogur si me puede aportar no por otra tendrías que ver microbiología a usted le gusta la microbiología esa materia es pesada yo sé bastante mucho de los de ciencias agrarias porque mi novia y la mayoría de mis amigos estudian pues son de ciencias agrarias entonces se va bastante como lo que pasa y eso es lo chistoso que los de ciencias agrarias como son los de sobrotecnia y de ingeniería ambiental tienen libre elección muy bacanas como por ejemplo materias en las que aprenden a hacer yogur queso vino cerveza entonces uno como que ah que cuca aprenderá a hacer cerveza pero no es como que usted vaya a la clase y muchachos bueno hoy vamos a hacer pills primero les dan mero contexto desde un punto muy microbiológico de las bacterias de los hongos y pues no es como que llegar a una clase de cocina pero bueno me desvío un poquito del tema pero es información que para los que apenas están empezando es valiosa por eso el representante nos rota el código para que no roben los cupos continuemos hagamos no sé el e que se ve bacano entonces nos dicen integral de secante al cuadrado de y sobre uno menos tangente al cuadrado de y todo esto por y que sustitución podríamos hacer por eso es importante saber derivadas saber derivar bien porque aquí uno entonces lo que se imagina cuando uno tiene un poquito de experiencia es como bueno qué pasa si yo derivo secante al cuadrado cuál es la deriva de secante al cuadrado entonces uno dice ah bueno la deriva de secante al cuadrado es tan si yo reemplazo esa deriva de secante al cuadrado se me va a cancelar con esto y esto y hacer ese tipo de cosas que para los que no sepan derivar bien se les hace más complicado qué es lo que pasa aquí podemos utilizar una identidad si no estoy mal esperenme abro el archivito de identidades que son muchas identidades el de secante al cuadrado secante al cuadrado es uno menos tangente al cuadrado cierto entonces vea que aquí si uno se sabe esta identidad que es una de las fundamentales se simplifica mucho hay una identidad que dice que secante al cuadrado de y es igual a uno menos tangente al cuadrado de y ojo recuerden que las variables son mudas esta identidad se aplica si usted tiene x x o y o y o w o w entonces uno menos tangente de y es igual a secante al cuadrado entonces secante al cuadrado de y en el numerador sobre donde esté uno menos tangente al cuadrado de y eso es lo mismo que secante al cuadrado de y entonces aquí esto se cancela y nos queda simplemente la integral de a uno por de y cuál es esa integral es y más e y esa sería la integral listo simplemente sabiéndonos una identidad qué pasa si no se sabe la identidad tocaría aquí hacer muchas marañas este ejercicio está pensado es para eh saberse esta identidad listo si no se sabe esta identidad es mero malo porque la derivada de secante al cuadrado toca deducirla por por toca derivarla como regla de cómo es que se llama por regla de la cadena entonces ya la derivada se haría un poquito más complicada y eso creo que no simplificaría todo entonces creo que tocaría volver a hacer otra sustitución entonces este ejercicio es más como para saberse esta sustitución esto mucho rey pero si tomas si tomas la sustitución de tangente de y aparece la de arriba ah ok sí 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 porque la derivada de tangente de x es de cante al cuadrado de x entonces bacano es un punto que me complementa y bien Samuel un puntico más en el parcial esta manera es mucho más fácil si te sabes esta a ver espérenme que ya me hicieron dudar con la identidad ay sí quién fue la que me dijo la identidad está mala la identidad está mala entonces no lo podemos hacer por esto entonces aquí rebobinemos nos equivocamos se vale así es que uno aprende equivocándose esa identidad está mala la identidad se cante al cuadrado de y es tangente al cuadrado más uno no menos entonces no no se vale la identidad la identidad está mala listo entonces toca hacerlo con la sustitución muy bien entonces sabiéndonos la derivada de tangente sabemos que la derivada de tangente es secante entonces ahí nos aparecería como el término para cancelar entonces vamos a hacer a un tangente al cuadrado de y y la derivada de u es la derivada de tangente de y perdón es tangente la derivada de tangente es secante al cuadrado de y por de y entonces voy a despejar el de y y el de y es de u sobre secante al cuadrado de y entonces donde esté el de y voy a reemplazar el de u que va a pasar me va a quedar de u sobre secante al cuadrado entonces esta secante se cancelaría con esta y nos quedaría simplemente el de u entonces nos va a quedar de u sobre uno menos y donde esté la tangente pongo la u o sea uno menos u al cuadrado excelente listo muchachos entonces se vale o sea está bien usted empezar por cualquier lado y mirar si va a cuadrar o no entonces aquí como nos dijo samuel si hay que saber que la deriva de tangente es secante al cuadrado y eso ya simplifica las cosas que pasa esta integral cuanto es creo que si esa es tangente no tangente inversa es uno más más x al cuadrado si la integral no es con es con más aquí tenemos un menos a ver busquemos en la tablita cuánto da esta integral que creo que esta es de tablas que casi todos los ejercicios de sustitución es para reducirlos a una integral de tabla o a una sencillita a ver creo que aquí alguien describió tangente a la menos uno a ver yo miro aquí disculpenme por comprobar que no me acuerdo yo miro aquí una cosita integral pues a mi despejando me digo uno sobre tangente de y pues supongo que ya te confirma no no da eso ah bueno si es tangente hiperbólica ojo no es tangente es tangente hiperbólica entonces esto daría tangente hiperbólica a la menos uno de u de u entonces devolviéndonos en la sustitución donde esté u pongo tangente de y entonces nos va a quedar tangente hiperbólica de u que es tangente de y a la menos uno listo para los que no han visto pues para los que no sepan esta definición de hiperbólica esa definición de hiperbólica es que usted puede representar el seno o el coseno o la tangente como una suma de de exponenciales en este caso la tangente sería en una suma de logaritmos o en una resta creo pero si los hiperbólicos se definen como los exponenciales ojo este truquito es para tener una consideración pero bueno ya supimos que tangente hiperbólica de tangente de y todo eso a la menos uno más e cuando ustedes tengan la integral de uno sobre uno más x al cuadrado por dx esto da tangente a la menos uno de x si les aparece un menos en vez de más ya no es tangente solita sino tangente hiperbólica listo para tener ahí esa consideración como teníamos un menos entonces da tangente hiperbólica listo claro aquí muchachos con este ejercicio no se me confundieron bueno creo que no espérame me conecto aquí al computador ay yo tengo que madurgar mañana que pereza eh bueno o sea ahora no muchachos porque me acusen tanto samuel simplemente hicimos la sustitución tangente de y derivamos eso la derivada de tangente secante al cuadrado ese secante del numerador se cancelaba con con el secante después de haber hecho la sustitución y llegamos a esta expresión que de u sobre uno menos u al cuadrado en la integral en la integral de eso es tangente hiperbólico a la menos uno es simplemente una integral de tabla no tan conocida yo no creo que en el parcial desaparezcan relaciones hiperbólicas porque esas son no es como común sabérselas de memoria hasta los profesores a veces les toca como buscarlos porque no no es como común sabérselas y chau